Hola, ¿cómo están, Maquitos? ¿Cómo están, mi querido pueblo de Urano? Porque es feliz cumpliendo con un pentadio más de nuestro caminar. Es el realizar nuestras fiestas folclóricas, nuestras fiestas costumbristas con todos los bríos, con todos los ánimos y con toda la participación de trabajadores, directivos, socios y toda la comunidad que hay en nuestra querida cooperativa. El sábado 16 de febrero del 2019 se han suspendido todas las actividades en la Comuna Boliqueña, pero la cooperativa está revalorando nuestra tradición. Efectivamente, nosotros vivimos en el periódico de hoy día que estaban suspendidas las actividades, pero nosotros ya habíamos programado todo este festejo que nos hemos realizado la tercera semana de febrero. Y no podemos dejar con las ganas a todo nuestro personal que trabaja con bastante entusiasmo y a nuestros directivos que le ponen todo el sabor para estas fiestas tradicionales. La próxima actividad cultural ya se acerca a un aniversario más de la cooperativa en el mes de abril. Sí, efectivamente, nosotros tenemos programados muchos eventos y pues también tenemos para el mes de abril un retiro espiritual con todos los trabajadores. ¿Y para el aniversario de la ciudad, el cero kilómetros? Ah, sí, eso sí, pues de ley, el cero kilómetros para el aniversario y para el fin de año, conforme lo programamos siempre. Muchísimas gracias, doctora. Un saludo a toda la colectividad boliqueña por estas fiestas de canadá. Sí, un abrazo para todos, que lo celebren muy lindo, que tomen su chicha, que se diviertan, que disfruten, porque realmente todos necesitamos un tanto de esparcimiento. Doctora, este corte de... ¿Qué árbol tiene su característica en la ciudad de Huánuco? Coméntenos un poco. Sí, nosotros desde el inicio planificamos el corte del árbol, pero tenemos un grupo de trabajadores que ya van haciendo plantitas para reemplazar el árbol que se corta, porque no podemos depredar los árboles de nuestra ciudad. Tenemos que cortar uno y sembrar siquiera 50. De los 50 que prendan 20 ya está muy bien y con esto vamos recomponiendo lo que es la ecología y poniendo mayor cantidad de forestación. Eso es bueno y ojalá pues esto transmita también a todos los entusiastas de celebrar nuestra fiesta con tu crista, que también hagan lo propio y vamos a seguir disfrutando de lo que es. Y todos lo cantan con todo entusiasmo. Y hemos bailado el huaynito que también es un huaynito que lo hemos compuesto acá en la cooperativa. Se llama Tierra de mis amores que con mucho entusiasmo ustedes lo han escuchado. Sí que estoy muy contenta porque todos ponen su granito de arriba y todo. Yo han sido los mayordomos de la agencia de Pingomaría y han venido desde ayer, han preparado en la mañana una rica patasca y han atendido a todos los chicos que han ido a traer el árbol. Y apenas salieron también y tomaron su chinguirito con todas las costumbres. Y estamos pues muy felices ahora después de compartir con todos. Gracias, Nostaria. Muchas gracias, muy amable. Gracias a todos. Dense un abrazo.